Con una base de crema de almendras en su relleno, una masa francesa de leche, huevo, canela y decorada con otra capa de mantequilla y huevo, cocida y horneada en horno de piedra, llega la Rosca Poblana. Eduardo Vázquez y Sonia Juárez, originarios de Cholula, Puebla, han compartido desde hace seis años la Rosca Poblana en esta frontera. Es en una casa ubicada en el fraccionamiento Pórticos del Valle, en donde elaboran la Rosca Artesanal, tradición que data de hace poco más de 100 años. El señor que inventó esto, junto con su esposa, fueron de los primeros panaderos en el centro del país, hace ciento y cachito de años, y él después, hace 100 años, desarrolló esta receta y de ahí se lo pasó a sus hijos. ¿Cuál era el nombre de esa persona? Ay, al ratito me acuerdo, Roldán se apellida. Mi esposa es familiar directa de uno de los hijos y uno de los nietos, entonces le pasaron la receta, es súper secreta, nadie la conoce. La pareja, con ayuda de un pequeño personal, hornea entre 35 y hasta 40 roscas al día. Para este 6 de enero, ofrecen el postre en dos tamaños por pedido, debido al relleno hecho a mano. El peso de esta rosca es superior a la de una convencional, ya que la pequeña tiene un peso de dos kilos, pudiendo llegar la más grande a pesar poco más de cinco. Porque no es un negocio, es simplemente dar a conocer esto. Hacemos poquitas roscas, sin roscas, mientras hay otros que venden dos mil, tres mil, cinco mil, es artesanal completamente. Es únicamente para darnos el gusto de satisfacer a los clientes más exigentes, porque es una rosca no barata. A lo largo de estos años, esta pareja poblana ha contado con sus consumidores fieles que le piden su respectiva rosca con tiempo y espera, ansiosos esta temporada para degustar este pan artesanal, que al final, más que una remuneración económica, ven en ella una remuneración personal, al ver que en esta frontera pueden, como ellos, probar y ser parte de las tradiciones de su amada puebla. Es mucho trabajo, ingredientes de primera, elaborados con mucho corazón, y pues estamos produciendo un producto completamente artesanal, entonces nos da mucho gusto poder mostrarles esto a los mexicalenses.